Domingo de otoño Hace un momento me has llamado Después de tantos años Quizá tu conciencia y mi paciencia Se han vuelto aliados Me dices que en este momento Quisieras estar aquí A mi lado A mi lado Y yo que hasta sonrío Por no empezar a llorar Has tenido tanto tiempo Y no has querido regresar A buena hora Vienes a decirme que yo soy Esa persona Que ha sabido darte lo que el corazón no borra Ahora te equivocas A buena hora Vienes a curar el alma que dejaste rota Y a cambiar mi vida porque ahora se te antoja A buena hora Domingo de otoño Nos coloca cada uno donde corresponde Lo que nace puro también se corrompe Y tú ¿Y tú? ¿Cómo te atreves otra vez a dar marcha atrás? ¿Has tenido tanto tiempo? Mejor te quedas Mejor te quedas como estás Al alma que dejaste rota Y a cambiar mi vida porque ahora se te antoja A buena hora No, 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 no ¡Suscríbete al canal!